Hola, soy Damián de Lorenzi, cocinero. Hoy en Cuchinare te preparo empanadas de boga. La pesca de río está presente en Cuchinare. Arranco con la masa. Dos tazas de harina, cucharada de pimentón, cucharadita de sal. Mezclo primero la parte seca de la masa. Agregás la grasa, mezclás, mezclás. Y ahora la taza de agua. Vas a trabajar y unir la masa para que quede homogénea. Tené en cuenta las cantidades. Dos tazas de harina, una taza de agua, 80 de la mosca de grasa. Una cucharada de pimentón, una cucharadita de sal. Amasar. Amasalo con ganas. Una vez que vos sentís que la masa ya está homogénea, uniforme, que está bien unida, integrada, vas a hacer un bollo. La vas a tapar con papel film o con un paño. Esta masa la tenés que dejar reposando en la heladera unos 30 minutos mínimo para que puedas estirarla de la mejor manera. La masa, como te dije, está descansando. Ahora se viene el momento de la boga. Pescado de río. En este caso obtengo una boga despinada, un poquito de sal fina, y pimienta blanca. Ahora me voy a la parrilla. Ponés la mano arriba sin tocar la parrilla, obviamente. Contás hasta 12 segundos y esa va a ser la medida de temperatura para tener una referencia de cuándo colocar la boga. Calcularle unos 10 minutos y está lista. Dos cebollas de verdeo, una cebolla blanca picada y un pimiento rojo cortado en cubitos. Todo esto adentro de la sartén. Donde yo voy a cocinar con aceite de oliva, le coloco sal fina y pimienta blanca. Una vez que se va cocinando, le agrego aceitunas negras fileteadas. Un poquito más de aceite de oliva. Ahí está. Le falta el jugo de limón. Recordá que te dije unos 10 minutos de cocción. 10 minutos del lado de la carne, 5 minutos del lado de las escamas. Una cocción para esta boga de 15 minutos. Vuelvo a mi mesada de trabajo para seguir con el relleno. Donde voy a colocar dos huevos duros picados. Medio atadito de rúcula, previamente lavada y cortada en tira. Le doy un toque de oliva, un poco de brillo, un poco más de pimienta y un poco de sal. Ahora colocá los vegetales con las licenciunas. A mí me gusta agregarle queso cremoso. Una cazuelita de queso cremoso. Si no conseguís boga, podés hacerlo con un pescado de mar. Merluza, salmón blanco, gatuzzo, con corvina. Listo. Ves que cuando la masa está descansada es más simple poder estirarla. La masa va y no vuelve. Esa es la idea, que no vuelva. Sacale todo el aire que queda adentro. Aceite caliente. Chequea con una y listo, perfecto. Ahí viene la fritura. Esto es un ratito. Son chiquitas las empanadas. Mirá cómo... ¿Cómo se cocinaron? ¿Cómo se cocinaron? Tengo un detalle para vos. Una salsita para mojar las empanadas. Un tomate fresco, pelado y rallado. Agregales una cucharada de miel, una cucharadita de ají picante, un poquito de sal, aceite de oliva, una cucharada, dos rajitos del jugo de limón. Esto fue la receta del día de hoy, el Cuchinarte. Espero que te haya gustado.